Bueno, vaya bolazos han soltado estos de victoria. Desde luego ha sido una victoria de los de victoria. Ha sido maravilloso. Además, Green Valley tenían esa muesca en el revólver de estar en el main stage, en el escenario principal, porque llegado el momento tenían que darlo todo. Y así ha sido. Después de una gira inagotable de fechas donde han presentado Hijos de la Tierra, ahora han llegado al Rototón y, como se suele decir, llegar y vencer. Ha sido un show lleno de energía. Y aquí les tenemos para que nos cuenten cómo lo han vivido ahí encima del escenario. Ander, una pasada, ¿no? Sí, la verdad que la energía que se sentía era increíble. Llevamos también desde el domingo aquí en el festival y vas poniéndote un poco más nervioso viendo los escenarios. Te imaginas que vas a estar ahí y tal. Muy bien. Se nos ha hecho un poquito corto, pero buena energía. Bueno, a ver si luego nos canta alguna de las canciones que han dejado en el tintero. Yo siempre le pongo algún aprieto porque para eso nos conocemos de hace tiempo. Bueno, chicos, además, dentro de lo que es el desarrollo de esta gira de Hijos de la Tierra, esto es como el momento culminante, ¿no? Estar en el main stage. Sí, es como la guinda del pastel, ¿no? Tú vas tocando y en festivales todos son guapos, pero el Rototón es un poco especial, ¿no? Toda la gente, el ambiente. Es como para, bueno, tenemos más bolos después del Rototón, pero este es como el pico, ¿no? O sea, nos apetece. Venimos aquí días antes para gozar de las bandas, sobre todo para aprender de la peña que toca aquí, que son muy buenos todos y tal. Y ya si tocas en el main stage ya es como un regalo, ¿no? Nosotros lo hacemos como un regalo, yo creo. Bueno, hay un regalo y un ritual, porque el ritual auténtico y maravilloso es hacerse una foto, sea donde actuéis, si actuáis en unas fiestas de un pueblo, en el Rototón, que es el festival más importante de Europa, pero la foto que no falte. Ya va camino la gente de mentalizarse en que se tiene que etiquetar en cada una de esas fotos. Yo daría lo que fuera a que hay más de uno que estará en todas, o por lo menos en parte de ellas. Lo de la foto ya es algo, como digo, que no puede faltar, ¿no? Pues no, la verdad, cada concierto más grande, más pequeño, cada concierto es súper especial y se viven cosas que realmente son intensas. Sí, ves miradas y es un recuerdo de ese momento, esa sensación y ese subidón. Y bueno, nos encanta hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, además yo os confieso una cosa, ya que les conozco un poquito, y lo importante de esta banda, Green Valley, es que se llevan fenomenalmente bien, a pesar de que conviven, y eso supone, como es obvio, algunas tiranteces, pero refrendan y demuestran ese cariño que se tienen como amigos encima del escenario. ¿He dado con una de las claves, Ander, o crees que me paso de mermelada? ¿En verdad os lleváis muy bien? Bueno, nos llevamos muy bien, siempre hay el típico, la melé, siempre hay una, no, no, nos llevamos muy bien, la verdad que tenemos todo muy bien organizado y curramos todos igual, todos creamos igual y estamos todos en el mismo barco y eso se agradece, la verdad, y se valora. Bueno, MAD91 es vuestra escudería, por decirlo así, que ha apostado decididamente por vuestro proyecto. Obviamente ha sido un salto de calidad el tener un desarrollo artístico de la calidad de MAD91, que además tienen, bueno, uno de los artificios sin duda es Morodo, o sea, que más hay que decir, ¿no? Uno de los referentes del reggae internacional. Sí, pues antes de estar con MAD91 currábamos nosotros solos y ahí sí que no llegábamos, porque no sabemos, zapatero tus zapatos, como se suele decir, ¿no? Nosotros somos músicos y al final tener un apoyo ahí de una oficina que está ahí luchando por ti, pues se agradece. Y muy agradecidos de que hayan contado con nosotros y muy a gusto, porque la verdad que ha sido un año muy bueno. Bueno, y cuando subís al escenario, a ver, una confesión. ¿En qué os inspiráis? ¿En qué nos inspiramos? Sí, porque tú con el teclado tienes que tener ahí como una especie de aura que te inspire, alguna persona a la que pensar. A ver, cuéntame, o a lo mejor eres más sencillo y te dejas llevar. Yo sinceramente no me inspiro ni pienso ni nada, o sea, simplemente espero tocarle la nota que toca en el momento que toca, punto. Ah, bueno, claro, espera, antes de, espera, sí, 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 antes de empezar cada bolo, yo, vamos, le choco la mano a cada uno de ellos. 150 veces. 150 veces. No, pues 150 veces. ¿Me lo creéis? ¿Las contáis o no? No, no, pero un par seguro, siempre. Vaya. Bueno, bueno, me fiaré de ti. Bueno, hablando de rituales, ahora, ¿qué viene después de esto? Después del Rototón, se va a decir, día después de Main Stage del Rototón. ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque todavía quedan fechas, ¿no? Joder, yo quería hablar de lo de antes. Ahora ya no sé qué decir. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es tu inspiración? No, no, eso ya pertenece al pasado. Ahora viene, pues, el futuro. Y el futuro es seguir con la misma energía. Y en nuestras cabezas ya hay un disco en molde, cogiendo forma, con unas canciones bastante maduras, madurando, la banda, el concepto, la idea, como la fórmula, si quieres. Y seguir tocando, seguir tocando, exprimiendo la energía que queda con todo el show que llevamos arrastrando hace un tiempo. Y para darle forma, para que venga el año que viene lleno de Zasca. Para ser más concretos, el próximo es en el Festival Biorritmas, que está al lado de Vic. Y es el viernes que viene, me parece. El sábado. O sea, el futuro es muy disperso, pero para fijar una fecha es el Festival Biorritmas. Bueno, y por último, el otro día estuve haciendo Radio Rototón, aparte de poner un tema vuestro que no puede faltar en casi ninguna de las sesiones que un servidor lleva a cabo. Dediqué el show, en este caso radio, a los inmigrantes. Y hay una canción que sabéis que es una debilidad y que quiero que entones un poquito para despedirnos de esta entrevista. Inmigrante, que me encanta. Es una petición y como no me puedes decir que no, porque estás como quien dice en directo, pues ya sabes. Esta canción no tiene más años que Las Puertas, ¿no? Es que yo no sé si me acuerdo de la letra. Decía algo así. Inmigrantes se quedan en patera. Yo soy persona de mundo, no soy de centro ni de afuera. No creo en las leyes ni en derechos. La vida me ha enseñado. Yo pongo el puño en el pecho y miro siempre para arriba. Y mientras unos dicen que todo va bien, en las tribus africanas se mueren de cien en cien. Gobernantes sin escrúpulos que utilizan el poder. Se las suda que en la calle haya gente sin nada para comer y yo no entiendo. No. Qué bueno, qué bueno. Un aplauso, vaya. Bueno, Green Valley, tan entrañables como grandes artistas y sin parar de crecer, como digo, en tu pueblo, en el de tu amigo, en el de más allá, donde quiera que llegue la buena vibración del reggae, está en Green Valley. Mucho amor para esta banda. Y eso, descansad un poco y oíd, dispersados un poco ahí, bailando aquí en el Rototong, que para eso estamos. Peace Revolution, chicos. Mucho amor. Gracias. 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 Gracias.